Muchas gracias, me acompaña el diputado Jorge Zelaya del Partido Nacional. Una semana completa se pierde nuevamente, diputado, con este tema del Fiscal General y Adjunto. Hay sectores que comienzan ya a cuestionarlos porque dicen que se están ganando el salario sin hacer nada ahora los diputados. Bueno, y esa gente que nos cuestiona tiene razón, porque no es posible que nos estén pagando sin hacer nada. Entonces, el ingeniero Redondo, Carlos Zelaya, la Junta Directiva ilegal deben de convocar, hombre, porque no podemos seguir así. El malestar de la gente es comprensible, es entendible. Si no nos podemos poner de acuerdo, que sería lo ideal, lo aconsejable, mire, tenemos dos semanas ya en esto. Entonces, toquemos otros temas del país. No se puede detener la agenda solo por la elección del Fiscal General y Adjunto, por los intereses de unos pocos. Si la gente no es corrupta, el pueblo hondureño en general no es corrupta, es un grupo minoritario en el país. Yo le aseguro que no llega ni al 2%, pero son de las cúpulas de los partidos. Entonces, la gente lo que quiere es, yo siempre insisto, y no me cansaré, trabajar, inversión en el país, nacional y extranjera, que haya medicamentos en los hospitales, que exista seguridad, eso es lo que la gente quiere. Pero no vamos a sesionar porque no nos ponemos de acuerdo, o no se ponen de acuerdo en las cúpulas para poder hacer la elección del fiscal y fiscal adjunto. Esto realmente es inaudito desde todo punto de vista. ¿Se debería descontar esta semana, diputado, del salario de cada uno de ustedes? Sin querer justificar de mi parte, porque yo estoy en comisiones de reformas de UPN, de la Universidad Pedagógica, estoy en reforma tributaria, en comisión, estoy en comisión de energía y trabajamos, pero yo creo que en general, en general, deberían entonces deducirnos el salario, porque mire, se gana súper bien en el Congreso. Y solo, ¿cuándo trabajamos? Solo es martes y miércoles. Y la gente, para ganarse 8 mil, con suerte, 10 mil empiras, tiene que sudar duro y parejo, y a veces hasta fines de semana. Entonces, no es posible. Por eso es el desgaste que se tiene la clase política en el país. Y debemos de entenderlo y comprenderlo, porque también una cosa es lo que decimos en los medios, le hablo de los líderes que tienen acaparado todo, y otras cosas es lo que hacen. Por favor, pónganse de acuerdo, convoquen a los hombres, conversen, pero de verdad, no solo sea un discurso para el público y en forma interna hacer otra cosa. Yo creo que la gente ya se ha cansado, ya se ha cansado del político tradicional en el país, y esto debe de cambiar definitivamente. Muchas gracias. El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, lo han escuchado ustedes, compañeros. Otra semana perdida con este tema del fiscal general y adjunto. Con el apoyo en cámara de René Martínez, regreso a Estudios Principales.